Ecuador alberga 124 especies de colibríes. Por ello, los especialistas lo llaman el país de los picaflores. Según los últimos datos, Ecuador es el país de mayor diversidad del planeta. En este territorio se han registrado 1.559 especies de aves, más de 350 especies de mamíferos, 402 especies de anfibios, 380 reptiles y además cerca de 25.000 especies de plantas vasculares, superando a países como Estados Unidos y Canadá. Los colibríes son las aves más pequeñas del mundo. Su peso varía entre 2 y 22 gramos. Son las únicas aves que tienen la habilidad de volar hacia atrás, gracias a la forma y disposición de las alas y a su gran musculatura pectoral que representa el 34% de su peso. El colibrí puede batir hasta 9 veces por segundo sus alas y requiere recargar energías cada 8 minutos. Lo hace con el néctar de las flores, la savia de los árboles y complementa su dieta con pequeños insectos. Un colibrí puede llegar a vivir hasta 15 años en estado silvestre. Sus nidos no sobrepasan el tamaño de una nuez y para elaborarlos utiliza materiales como musgo, pequeñas ramas y luego los recubre con tela de araña para fijarlo y darle mayor estabilidad. Los machos son más pequeños que las hembras y presentan un colorido metálico en sus plumas. Las hembras, por el contrario, presentan colores que le permiten mimetizarse con el entorno para no ser detectada por posibles depredadores en el momento de incubar sus huevos. Ecuador es un país o que esconde estas y varias otras maravillas. Venga, disfrútenlo y conozca su riqueza natural.